Tu me llamas cada mañana, te llamo ya, tras tu suerte el sol Busco un pretexto para hablar contigo, vivo pendiente a mi teléfono Bien sabes que sin ti no vivo, tu no te imaginas, vivo y sin mi amor Para estar juntos en que no nací, un solo destino, un solo corazón Tú estás jugando a ser mi amiga y yo te quiero Yo estoy jugando a ser tu amigo pero por fin me muero Ya no tiene caso, seguiré esperando, ¿para qué esperar? ¿Para qué seguir jugando a que somos amigos y nada más? Ya no tiene caso, si sabes que te amo y me amas de verdad ¿Para qué seguir jugando a que somos amigos y nada más? Es un millón de tiempos, solo necesito una llamada más Para decir que te quiero y que contigo quiero estar Tú estás jugando a ser mi amiga y yo te quiero Yo estoy jugando a ser tu amigo pero por fin me muero Ya no tiene caso, seguiré esperando, ¿para qué esperar? ¿Para qué seguir jugando a que somos amigos y nada más? Ya no tiene caso, si sabes que te amo y me amas de verdad ¿Para qué seguir jugando a que somos amigos y nada más? Es cuestión de tiempo, solo necesito una llamada más Para decir que te quiero y que contigo quiero estar Ya no tiene caso, ya no tiene caso, ya no tiene caso, seguiré esperando, ¿para qué esperar? ¿Para qué seguir jugando a que somos amigos y nada más? Es cuestión de tiempo, solo necesito una llamada más Para decir que te quiero y que contigo quiero estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!